¿Y tú? ¿A dónde crees que vas? Voy a salir. Ah, no, tú no vas a ninguna parte. ¿O qué crees que te lo mereces después de cómo te has portado, eh? Además, todavía tienes exámenes pendientes. Así que no sales de esta casa si no es conmigo o con tu papá. ¿Claro? Clarísimo. Ay, qué bueno que por fin llegas. A ver, Francisca, antes que digas nada, quiero pedirte perdón por lo que hice anoche cuando intenté besarte. Así que tú sabes cómo soy yo, ¿no? Te vi tan hermosa, tan sexy. Que, no sé, perdí la cabeza, no pude controlarme. No importa. Mientras no se repita, no hay problema. Tú sabes que estás aquí por nuestra hija. Sí, sí, ya lo sé. No vuelve a suceder. A menos que tú quieras, claro. Necesito que hables con Solange, porque después de que se robó los exámenes y reprobó, quieres salir como si nada. Tienes que ayudarme. ¿Mapi? ¿Estoy lista? ¿Nos vamos? Oye, Augusto. Sí. Vamos un rato al centro comercial. ¿Quieres venir? Oye, Augusto. ¿Qué? Sí, Francisca. Era de esperarse, Francisca. Así son los hombres. Viviendo bajo el mismo techo, pues, en algún momento iba a intentar. Ya sabes, tener intimidad contigo. Sí, ya sé, pero tampoco esperaba tan rápido, ¿no? Bueno, ellos tienen tiempos y necesidades diferentes a las nuestras. Yo también extraño la intimidad con un hombre. Sentí caricias, ternura, cariño, calor humano, pero... Cuando llegó y me besó, lo que sentí fue tan diferente a lo que yo esperaba que... Le dije que se fuera. Lo rechacé. Pues es natural. Si no fuera por Solange, él y tú ya estarían divorciados definitivamente. Es que somos tan diferentes. Somos incompatibles. Tenemos modos totalmente diversos de ver la vida. Fíjate, ahorita en lo que Sol va tan mal en los trimestrales. Entonces yo estoy pensando cómo motivarla para que estuve, para que salga adelante. ¿Sabes lo que él está haciendo? ¿Qué? Se la lleva de compras. Ahorita está de compras con la niña. Ay, no lo puedo creer. Oye, no, todo lo que respecta a Solange lo tienes que hablar muy claro con él. Tienen que estar de acuerdo con los premios y los castigos. Por supuesto. Si no para ella, tú siempre vas a ser la bruja del cuento y el supa adorado. Sí, qué mono, ¿verdad? No se vale. Eso no es bueno para la niña ni para ustedes. No lo sé, no sé. Ya no estás de caer, me ves al sol de mi piel. Amaleo, te miré junto a mí. Y desperté, supe que no estabas ahí. Trata de entender Que no puedo olvidarte, sacarte de mí y rendir. Si yo no puedo, me ahogo mirarte, pensarte, sacarte de mí y rendir. Canaleo. Profesor Zúñiga, ¿puedo ayudarle en algo? Señora directora, pasó algo inaudito. Por favor, siéntese, ¿qué pasó? Gracias. ¿Qué lo tiene tan alterado? Es que pensé mucho antes si debía contárselo o no y sin embargo creo que usted debe saberlo. ¿Dígame qué? Es que el profesor Jaramillo y el jardinero ese tal Leonidas se robaron mi coche. Sí, vea, no dio que sea pensar de otra manera. Sin embargo, la evidencia es irrefutable. Conrado Tapia y hoy vamos a un torneo de ajedrez cuando los vimos llevarse mi carro sin mi permiso. Y eso, perdóname usted, eso es robo aquí y en Chile. No, no tiene toda la razón, pero me imagino que debe de haber alguna buena razón para que hayan hecho algo así. Ya intentó comunicarse con el profesor Jaramillo a su celular. Por favor, le he llamado más de siete veces y entra el musón. Le había apagado la inscripción del torneo y me lo perdí. Ay, cuando lo sabes. Créame que en otras circunstancias yo habría llamado a la policía sin pensarlo. Sin embargo, como está de por medio el prestigio del San Bartolomé, pues... No sabe cuánto se lo agradezco, pero por favor tranquilícese. Hay que esperar un poco a ver si averiguamos por qué el profesor Jaramillo y Leonidas hicieron algo así. Está bien, está bien. Voy a dejar el asunto en sus manos. Y si no me dan una explicación satisfactoria, entonces me veé en la penosa necesidad de levantar una queja contra ellos. Le suplico que se siente. Tómalo con calma. Quiero un tecito. Sí, 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 me caía bien, gracias. Mire, profesor Zúñiga, yo entiendo totalmente su molestia, pero también tienen que entender, fue una causa de fuerza mayor tanto a Valentina como a Pedro los secuestrados. ¿Los secuestraron? Sí, lo secuestraron. Sí, sí, sí. Es que yo le pedí a Valentina que me llevara al súper. Y en el estacionamiento dos tipos nos encañonaron con pistolas. Y nos obligaron a ir con ellos. Ay, Dios mío, qué horror. Sí. Sí, de verdad, señora directora. Lo bueno es que Pedro estaba ahí y se enfrentó a los delincuentes y no le importó nada. De hecho, arriesgó su vida por mí. Bueno, bueno, no es para tanto. Mi instinto fue proteger a Valentina como lo hubiera hecho con cualquier otra mujer. Estuvo peligroso eso que ni qué. Pero, pues, ¿le entraba o quién sabe si la contábamos, no? Profesor Cantulo, felicito por su valor. No cualquiera se hubiera arriesgada así por otra persona. Te comportaste como todo un valiente cantor. Y acerca del asunto del coche está olvidado. Muchas gracias. Gracias. Adelante. Me mando a llamar. Así es, profesor. Por favor, siéntese. Sí, gracias. Claro, claro que sí. Quería hablarle de los bimestrales. Sí. Su materia no requiere de un examen prescrito, pero necesito que me haga una lista de los ejercicios o actividades que piensa realizar. Sí, sí, claro, claro. Se la preparo, cómo no. Y también le quiero hacer una recomendación. Usted recomiende que yo estoy para cumplir sus caprichos, señora. ¿Perdón? Sí. Bueno, esta es la primera vez que usted califica en este colegio. Le pido, por favor, que sea justo. No regale las calificaciones y no se deje ablandar por las súplicas de sus alumnos. No se preocupe que yo no me ablando nunca, señora. Bueno, eso es todo. Traiga la lista en cuanto la tenga, por favor. Por supuesto, señora, ¿cómo te vas a hacer? Profesor Cantil, por favor, siéntese de nuevo. Sí, dígame, dígame. Con todo respeto, fue muy valiente lo que hizo por la señorita Jaramillo. Es un orgullo tener en el colegio a una persona capaz de arriesgarse a algo así para proteger a sus semejantes. Es que no puedo permitir que abusen de una mujer. Hubiera hecho lo mismo por cualquier otra mujer, incluida una, con todo respeto, tan hermosa y misteriosa como usted. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!